¡Fuera, fuera, 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 fuera! Todas las babies que se reportan a la pista. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10. Tatura, tura, tura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue tu delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo la esposa. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura.